La verdad que muy positivo, varias noticias muy buenas, en el caso particular de Río Colorado, bueno, porque veníamos trabajando ya por una obra muy importante de cloacas para Barrio Unión, una obra que nos va a permitir que prácticamente todo el barrio ya quede con la posibilidad de poder acceder a las cloacas, así que en el mes de junio ya se va a hacer el llamado a licitación, una obra sumamente importante en esto de mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Y por otro lado también estábamos compartiendo, en el día de ayer llegó el camión al Ente de Desarrollo de Valle Medio, también otra noticia que es muy buena porque bueno, ahí venimos haciendo un trabajo en conjunto, todos los intendentes de Valle Medio, los 8 intendentes a través del Ente, y este era uno de los proyectos para nosotros muy importantes que nos va a permitir llevar los productos de Valle Medio en principio a distintos lugares de la provincia y después afuera de la provincia, así que esto viene aparejado de darle la oportunidad a que nuestros productores puedan tener un crecimiento, nuestros productos lleguen a distintos lugares y bueno, eso va a generar un mayor movimiento económico y también mayor posibilidad de trabajo. Así que dos noticias sumamente positivas. Perfecto, ¿cómo continúa su agenda acá en Viedma? Ahora seguimos, tenemos que pasar por obras públicas, también por desarrollo, así que bueno, seguimos visitando todas las secretarías que tenemos algunos trámites que terminar de realizar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.